y fue directora departamental y está también siempre renovándose. Y ahí, ¿soy consciente, Lisa, de todas esas cosas que dice? Que dice toda la gente que me loco cuando se habla de su persona, de que era muy difícil encontrar que un estudiante que estuviera disconforme con la forma de ser de la directora en aquel entonces, o sea, y que todos los alumnos te recuerdan, todos los estudiantes te encuentran, te cuentan cómo le va. ¿Tenés la conciencia de eso de que fuiste, y sos una referente a nivel de, de estudiantes y de profesores? Mira, la educación pasa primero por el amor, porque como la madre, con los hijos, no se puede educar si no es con amor. Entonces, de pronto hay chicos que no les gusta mucho, y bueno, le buscamos algo, algo se va a gustar. Y aquí, por ejemplo, me parece que también desarrollaste todo tu tema comunicacional, y te acuerdas que en ese tiempo había, había dos, en el liceo, había unos que decían que, bueno, querían hacer un diario. Y al, la semana me vino, pero ¿por qué no van con los otros que están? No, pero tenemos otro tema nosotros. Pero chiqui, tiene 13 años, entonces hay que hacer confianza en la gente, porque cada uno, ¿por qué venimos al mundo? Bueno, cada uno tiene algo que el otro no tiene, que el otro, toda la humanidad lo tiene. Entonces, bueno, eso hay que... Todos sabemos lo que estuvimos en el liceo, yo si me pondría con tal miedo, tengo alguna, de que, con algunas situaciones límites que pasamos, no acuerdo, y cuando se aparecía Elisa ahí, siempre poniendo paño frío, y intermediando un poco. Entonces, vamos a hablarlo después en el otro blog que el hice ahí, hay muchos más testimonios de gente, te vas a ir sorprendiendo, te reitero, algunas cosas que van a decir acá, bien, por supuesto, y de gente que ni te imaginás que nosotros las encontramos, para que hagan referencia a tu persona. Pero antes vamos a ir a una pausa, y también contarles que lo tenemos nuevamente con nosotros, después del estado pasado, Nelson Pendrancourt, que se acaba de jubilar en la intendencia de Soliano, bueno... Y que yo lo quiero mucho también a Nelson. Sí, bueno, y ya te va... Con los pies los títeres. Y me acordé contigo con Elena, porque la lo vi hace poco. Ahí está Nelson, ya lo estamos viendo en cámara. Retoma a partir de hoy, normalmente él forma parte de nuestro equipo, y siempre hace un retrato en lápiz del invitado o la invitada, y después se lo damos de regalo para que lo tengan en el mejor recuerdo. Y bueno, así que Nelson, a disfrutar de esta etapa nueva. Sabemos que desde que se jubiló hace unos días la intendencia no ha parado, ha hecho más de mil kilómetros, me dijeron por ahí un pajarito. Y bueno, bienvenido normalmente Nelson. Y también antes de ir a pausa, como siempre, saludar a la gente, a toda la empresa de Ludovic, allí en la peatonal, en la coqueta peatonal, donde destacar tu imagen es nuestro estilo, a Hortensia, especialmente un abrazo grande, que siempre un poco es la que me aconseja en cuanto a la vestimenta. Y bueno, toda esta ropa, este vestido, tratar de destacar la imagen, como dice el EFVU Andaluz, es nuestro estilo, dice la empresa, al amigo Piedra, a todo el personal. Bueno, va a ser un abrazo grande, como siempre, por estar apoyando también esta quijotada que estamos haciendo en la televisión aquí en Mercedes, en CB10. Y también saludar, que dijo que lo mencionaba al principio, a TV Cable en Palmar, que nos están mirando también toda la gente de allá, no a lo más grande, y también a la capital del trigo, en Dolores, que nos siguen a través de Canal 5. Hacemos la pausa y ya seguimos con la excelente compañía, muy buena compañía, con la lista loca. Bueno, continuamos en buena compañía, segundo bloque, en esta, reitero, como decía hoy, excelente compañía, con una dama, una profesional, una docente, bueno, muy apreciada por todos, reitero, en el ámbito de la educación principalmente, y bueno, que tiene también dentro de todo una trayectoria familiar, lo que es la profesionalidad, hija de alguien que es tan reconocido, recordado, como es Washington Lockhart, y bueno, con esas palabras digo todo, no, no, los que sabemos un poco de la historia en nuestro departamento, y las personas que se han destacado en distintas actividades, bueno, el profesor Washington Lockhart, mi mamá era tan inteligente como mi papá. ¿Ah, sí? Claro, porque siempre hace referencia al papá Washington Lockhart, pero, y ¿qué actividad hacía tu mamá? ¿O era más de casa? Pero así, escúchame una cosa, lo más importante es hacer una de casa, crear una familia, que tenga valores, que, no, es muy importante. Por siempre recordamos al profesor Washington Lockhart. Elisa, bueno, vamos a ir viendo dos caballeros en la garretilla, a ver, ¿qué opinan ellos? Sí, ¿qué opinan ellos? A Elisa la conocía ya hace 50 años atrás, por el año 57, 58. Y en ese momento habíamos armado un grupo de alumnos riceales, de Yamadu Costa, de Negro Boner, de Alicia Bonifacio, en fin, un montón de alumnos riceales. Habíamos armado un grupo de astronomía y de meteorología, lo que fueron los primeros pasos de lo que hoy es el ICI, con 50 años arriba. Y Elisa asistía, y era una de las dos mujeres que teníamos en el equipo, ella y Elisa Bonifacio, compañeras muy buenas, y organizamos charlas todos los domingos, inclusive nos reuníamos lunes, miércoles y viernes, había que tener una voluntad muy especial. Pero era, en fin, un entusiasmo tremendo. Ya por esos años, en el año 59 exactamente, en el año 59, Elisa fue profesora mía, en la Alianza Francesa, en las clases superiores de francés, que se cortaban, en lo que era el sexto de adulto, aparece Elisa Lóquer, y ocupa el cargo precisamente de profesora, sobre todo en la parte de literatura, historia y geografía francesa, es decir, nos daba prácticamente todas las asignaturas. Hay una anécdota muy especial, que no sé si alguna vez te lo comenté a Elisa, y fue que, en esos momentos, yo estaba cursando lo que eran preparatorios, lo que era el quinto y sexto, y tenía clase de literatura, con Josefina Pérez Santa María de Cardoso, la señora de Gregorio Cardoso. Nos tocó analizar un texto literario, y yo seguía el método, que nos había enseñado Elisa, en la Alianza Francesa, de que debíamos orientarlo, a alguien que nunca había leído la obra, etcétera, etcétera. Me saqué un hermoso, regular, exigiendo. Cuando hablé con la profesora, con la señora de Cardoso, me dijo, bueno, son distintos enfoques, respecto a cómo debe encararse la obra. Ahí aprendí, en la práctica, de que siempre hay que mirar los dos lados, o ponerse en las dos posiciones. Años después, ya en el 85, saliendo de la dictadura, nos tocó enfrentarnos, a una situación muy difícil, y fue a ocupar los cargos directivos, en la edición número uno, en el Instituto Casa de Mareja. Es para mí muy grato, a veces estar recibiendo esos correos, en este nuevo trabajo, en que estamos de prensa, y significa un apoyo muy grande, la que me ha dado el examen. Un apoyo muy grande, como mucha gente, de la ciudad. En esta circunstancia, un abrazo enorme, hace muy poco fue tu cumpleaños, que allí, bueno, como caballeros que somos, de edades y demás, que eso, a nadie le importa. Le importa el ser humano, y este ser humano, muy rico que sos. Un abrazo. Intentos y de octubre.